Estamos de fiesta Radio Minuto Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note, que se te note Alabas mi temor Abre tu corazón, que se te note Que tú tienes al Señor Alabas mi temor Abre tu corazón, que se te note Que tú tienes al Señor Venga Que se te note, que se te note Que se te note, que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note Que se te note, que tú tienes al Señor Arriba las palmas Grito de júbilo Vuelta Miren la cara de su hermano Dígale, dígale Que se te note Que se te note Que se te note Que se te note Dígale Que se te note Que se te note Que se te note Que se te note Al frente de las piernas Ándale Y atrás de las piernas Las manos arriba Y abajo Vuelta Un alboroto en el minuto de Dios Cuando dicen gloria Cuando dicen aleluya Para allá Si tú dices que tú cantas al Señor Que se te note Que se te note Si tú dices que tú cantas al Señor Que se te note Que se te note Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note Que tú tienes al Señor Alaba sin temor Abre tu corazón Que se te note Que tú tienes al Señor Que se te note Que se te note Que se te note Que tú tienes al Señor Arriba las palmas Arriba las palmas Un alboroto en Bogotá Hey, 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 hey Grito de júbilo Fuerte las palmas al Señor Fuerte, fuerte Más fuerte Más fuerte, más fuerte ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? No, 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 no ¡Gracias!